¡Suscríbete! La calle Pou se reunió con Xi Jinping Lo que quiere ahora es plantearle formalmente a los socios del Mercosur tratar de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio Firmaron más de 24 acuerdos que tienen que ver con la ciencia, con la comunicación, con las relaciones comerciales También hubo acuerdos en materia educativa ¿El gobierno de Díaz-Canel es una dictadura? Es más fácil que la tabla del 1 Lo que pasa en Cuba A nadie le cabe la menor duda que Cuba es una dictadura El que se anima a decir que en Cuba no hay dictadura Y por ejemplo con China, ¿cuál es la diferencia? Porque saludó a los 100 años del régimen el chino Yo saludé al cumpleaños de Xi Jinping Solamente por decir China es comunista, entonces todos los comunistas son iguales No, no, China es diferente China está en otro continente Nadie deja de decir las cosas como son China es comunista, Nicaragua es dictadura China es comunista, Nicaragua es dictadura Con dictadores y con gobiernos autoritarios no hay Enseña Suárez, la China Hedder dijo que los chats entre la ex vicecanciller Carolina H. y el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel Eran conversaciones irrelevantes No hubo ocultamiento al Parlamento Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes Maciel tiene los mismos Whatsapp que yo Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos Me parecería una normal si hace eso Se incrimina solo Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes Yo le pido a Roberto Lafluf que se junte para que se pongan de acuerdo que van a hacer con esas conversaciones Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes En esa reunión nos piden que borremos los mensajes de Whatsapp Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes H. señaló en su declaración que Roberto Lafluf, asesor del presidente, destruyó un acta notarial incorporada a un expediente de Cancillería Que contenía los Whatsapp entre ella y el subsecretario del Ministerio del Interior Los chats a nuestro juicio fueron irrelevantes Contradicción Apareció una foto de un muchacho joven con una túnica Entonces yo le di retweet La fake news es otra cosa Son las campañas que hay que tener cuidado Las campañas online o con temas de hacker y de cosas graves Me avisaron enseguida Mirá Graciela que no es un médico, es un actor porno español Entonces me dijeron bajala Yo me empecé a reír Y le dije al revés La voy a dejar Porque en realidad Los que saben esto es porque miran mucha pornografía Los que saben esto es porque miran mucha pornografía Soy conocido como el ministro pajita Me da una niña paloma a mi mano Es una conducta sexual que no es la que yo practico Ni es la de mi grado ni es la que recomiendo Muchas gracias por la invitación a Desayunos Y también porque son fuente primaria de Sin TV Te estás ganando una participación Obviamente Bueno no saben lo que pasó Voy a comprar un maple de huevos Y un tipo me dice Pará vos sos el de Sin TV Y es tipo sí Y me dice Bien metida Bien metida en Canal 12 Estamos todos locos Además estoy re loco en este momento Pero además con fama Es increíble esto Gracias por tanto señor Z Me fumó un churrito Así está el Uruguay Por culpa de la maldita droga en Uruguay Está bastante de moda citar a Gramsci La crisis se produce cuando el viejo mundo No termina de desaparecer Y el mundo nuevo no ha nacido aún Es en ese claro oscuro Que los monstruos pueden aparecer Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Viva la libertad Es que vamos a hablar si no es de mi ley Basta del modelo empobrecedor de la casta Refleja algo que está pasando A muchas democracias occidentales Por un lado el descrédito de los partidos históricos El surgimiento de outsiders Y la debilidad del centro político Y aparece esta vertiente que da respuestas Que podrán ser mentiras Fantasías Pero que finalmente Están conectando con una parte de la sociedad Argentina tiene que cambiar Así no podemos seguir más Argentina tiene que cambiar Así no podemos seguir más Él es el cambio Están conectando con una parte de la sociedad ¿Donde le llega a ir bien? Ah, no sé qué pasa No sé si no va a haber que hacer una copia Están conectando con una parte de la sociedad La ley es un desarme de la estructura del Estado Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente Obra pública él no la va a tener Muchas cosas que la gente entiende como un buen gobierno Como una obra social permanente Nuevas carreteras Nuevos hospitales Ese tipo de cosas No van a estar No sé si no va a haber que hacer una copia Estamos frente a una persona Que va a asumir una presidencia O un país vecino Que no cree en el sistema democrático Mi temor más grande es que lo que empiece a encontrar resistencias Que inevitablemente va a encontrar Tenga una tendencia autoritaria Por su propia personalidad ¡Hija de a la c*** de madre! Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma ¡Para eso te pagamos, inútil! Somos superiores moralmente Somos superiores estéticamente Somos mejores en todo ¿Por qué no te vas a la re... ¡P*** de a tu madre, hijo de... Pedazo de mogólico ¡Sos una burra! Pedazo de... No sé si no va a haber que hacer una copia Yo no tengo por qué pensar que todas las personas que votan a mi ley Ni son negacionistas de la dictadura Ni les interesa si el Banco Central hace, no hace o deshace Hay una parte del selectorado Que realmente siente que la democracia O que el establishment de la democracia No les resolvió los problemas Dice mi ley es antisistema Bueno, uno de los primeros que podría decir es que eso no es cierto Es el defensor más lícito y más audaz De los mecanismos subyacentes al capitalismo Ahora, si el sistema funciona muy mal Si de alguien se dice que es antisistema Mucha gente lo va a acompañar Porque son necesarios cambios muy radicales El cambio en Argentina Hay que tener mucho cuidado de cómo interpretarlo Yo creo que es una señal muy fuerte de la sociedad Sobre su propio sistema político El problema es que ahora se tienen que hacer cargo De un periodo de mucha inestabilidad Los trabajadores recibieron una guía de buenas prácticas En donde se plantea, por ejemplo Que las referencias en las cuentas particulares De los periodistas De expresiones sobre temas controversiales Políticos, sociales, deportivos, religiosos O similares Pueden afectar negativamente La credibilidad de los medios Entonces se insta a no hacerlo Pero vos en realidad lo haces, ¿no? Opinás permanentemente Sí, es verdad que ahí puede haber un punto En el cual hasta yo Que no actúo como periodista Tenga que moderar Mis expresiones en las redes sociales De hecho lo hago La dimensión del triunfo de mi ley en Argentina Es de proporciones enormes En lo local, regional y continental Si el camino es el de la libertad responsable El rugido del león será histórico Que así sea De hecho lo hago Sotelo, democrático, Sotelo No puedo dejar de robar unos segunditos Y decir algo también Sobre el horror de lo que está pasando en Gaza Un espanto como el de jamás No se soluciona con otro espanto Como 5.500 niños palestinos muertos Así que por favor Detengamos esta locura Los niños no son Ni prisioneros de guerra Para ser secuestrados Ni son bajas colaterales Esto es un horror Y colaboremos entre todos Para intentar terminar esta barbarie De una vez por todas Gracias Bueno, un abrazo grande Tengo que bajar para la bancada Pero un gran abrazo para todos Esos son los temas de la semana ¡Ven a la mujer! Quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Volvieron las carteras al barrio Ahora podemos salir con carteras Bueno, date la mierda